Ven a bailar, un chachacha con melodía, escúchalo, que yo sé bien te va a gustar. Oye toca, lo principal que es la florita, y dime tú, si el ruido no te hace gozar. Ven a aprender, a bailar y a cantar, chachacha, 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 y lograrás cualquier pena olvidar. Ven a bailar, un chachacha con melodía, y dime tú, si el ruido no te hace gozar. Ven a bailar, un chachacha con melodía, escúchalo, que yo sé bien te va a gustar. Oye toca, lo principal que es la florita, y dime tú, si el ruido no te hace gozar. Ven a aprender, a bailar y a cantar, chachacha, chachacha, y lograrás cualquier pena olvidar. Ven a bailar, un chachacha con melodía, y dime tú, si el ruido no te hace gozar.